¿Tu nombre amigo? Enrique. ¿Enrique? Shikina. ¿De qué grupo son ustedes? Proyecto Yoko. Está adaptando el arroz, normalmente es inundación. Es la primera vez que veo cultivos de arroz aquí en Vía de Sabado. Sí, pero lo que estamos haciendo es experimental todavía. ¿Debe sembrar arroz? ¿Aquí en Vía? No, en el norte. ¿Y cómo lo sembramos? ¿Cuánto? En el norte, primero se hace almacen. Y después se hace el saque. Después que sacas, ya preparas una tierra, pero con bastante agua, o sea, barro, que se dice, ¿no? Y empiezas a trasplantarlo. Pero lo trasplantas de uno en uno. La flor es para que, por ejemplo, viene la mariposa, la abeja, por el néctar, ¿no es cierto? Viene la mariposa por el néctar, pero si acá hay algunas larvas, la mariposa también controla el número de larvas. Entonces, estas flores ayudan para controlar aquí. Fue un control biológico. Aparte que se ve muy bonito, ¿no? Es muy bonito, claro. Sí, aquí se hace el riego. Cosechos de hortalizas y flores también. Sí. ¿El riego cómo lo estás haciendo? El riego es con manguera, planta por planta. Este es el nabo. Nabo. ¿Todo es orgánico? Todo es natural, orgánico. Ahí tenemos camote. Y mi área. Ahí se ve boita, ¿no? Camote. Y el otro para cebolla. Para aprovechar el espacio, estamos sembrando acá cebolla china. Claro, la yuca son 10 meses. 9 meses. 10 meses, sí. Dime una cosa. ¿El ajo qué tiempo te demora? El ajo 4 meses, más o menos. 4 meses. Ajá. ¿Y la fresa, no? Esto de aquí, es el payar, se adapta bien fácil aquí en esta zona. Mira, ¿qué payar es, no? Claro, mira. Lo guiamos para arriba para cosechar más fácil. Ajá. Porque si queda en piso, el fruto se moja y se cubre. Sí, bueno, como era esto. Miren, ahí está la cosecha ya. Esto acá queda para la tierra. No hace malo de este fruto, no hay problema. Esto queda para el abono. Claro, es el abono. Entonces, en tres años que nos han cedido, pensamos que esta tierra va a estar súper bien. Claro, claro. Para que sirva como cubierta. O sea, sirva como cobertor para mantener la humedad, ¿no? Y de todas maneras esto se descompone. Esta es la cosecha de las betarragas aquí en el parque Yonal Huáscara. No estamos en Lurín ni en Pachacamá, sino en Vía de Sagadón. Estamos echando betarragas. Ahí está, miren, sin química, sin insectició. Es más de un kilo de betarraga ahí. ¿En cuánto tiempo está la betarraga, amigo? Acá tres meses. Tres meses y un fruto de primera calidad. Gracias.